Hola mis queridísimos amigos de TV Gatuna, hace un año hice una transmisión desde este lugar maravilloso de mi queridísimo alumno que tiene una colección increíble de guitarras, muchas cosas maravillosas que aquí se pueden encontrar hoy me encontré con más sorpresas de hace un año, tienen estas guitarras, esta es una Epifone Epifone, si así es, esto ya viene en la guitarra, ya viene de fábrica, si, 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 es una versión de Adam Jones, un guitarrista y son una edición limitada, es una colección de varias litografías que están adheridas a la parte trasera de la guitarra ok, mira, es que es precioso esto, el color que tiene aquí, esto como se le podría llamar este bicolor que tiene el brazo normalmente le dice soundboard, es algo así, realmente es el tono, bitono que le pone Epifone normalmente las guitarras eléctricas así luego muchas veces salen mira, esta otra, esto es precioso esto, amigos, esto que está aquí es una obra de arte, es una, es como una pintura, es que, es una impresión tan preciosa que tienen estas guitarras su acabado estas que vendrían siendo, mi queridísimo son, son guitarras eléctricas ajá son, son guitarras eléctricas, realmente son Epifone, ese es Gretsch este es su, eh, trémolo ajá, el Bixby, sí, para eh, eh, distorsionar sí, la distorsiona ándele maestro oye, mira, quiero que vean este, este color ahora sí que no tiene madres, está muy bonito el, el barniz, todo el acabado eh, es precioso la combinación de este azul con, pues, qué se puede decir de esta, de esta parte de, de la orillita pues es como un, una imitación de abulón sí, ¿verdad? algo así pero está precioso la, 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 la combinación que, el contraste del azul con, 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 con esta, con esta orillita con esto se le podría decir en la guitarra filetes o, o, esto, imitación abulón, no sé es precioso el, el color la, 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 lo que es la cabeza de la guitarra todas tienen una, una figura preciosa ahí, si ustedes alcanzan a ver sí me enamoré del color de la otra guitarra hace, hace, hace un año no estaba esto ¿me lo podías escribir, me, Mario? bueno, esta es una guitarra romántica la, eh, la particularidad es la, pues todo lo que es la marquetería de, de Madre Perla oh, qué preciosa de Madre Perla si gusta sacarla, eh, eh, el, el fondo, el, el, el brazo también es oh, esto es, esto es una maravilla ah, mira nada más esto esto, esto no, no tiene madre este trabajo es cinísimo miren nada más esto qué, qué, qué obra de arte hijo, bueno su, su acabado, su barniz, la madera esto es precioso es una obra de arte esto su puente es maravilloso todo esto, este, Mario es una, es un trabajo finísimo sí, esa es, eh, Madre Perla es incrustación realmente incrustación pero esto, esto es maravilloso esto esto es un trabajo, pues, de primera calidad había otro que no estaba hace un año eh, creo que era este, no no, no, no realmente ¿este? sí, eso es una guitarra ¿eso qué es? es una guitarra barroca una guitarra barroca diez, diez cuerdas realmente es, pues, es una eh, obra de arte porque, pues, es hecha a mano, ¿no? también tener esto, esto en mis manos la verdad es una sensación de transportarse al qué, siglo XVII XVII, de edad media ¿verdad? miren su acabado toda su figura es precioso es un museo acá, de mi queridísimo alumno la verdad es que es admirable las condiciones en que él tiene todas estas joyas admirable y hay que la verdad es te felicito mi queridísimo Mario es precioso todo esto que tienes gracias este ¿esta sí la teníamos hace un año? sí, 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 sí pero adelante si gusta tomarla, verla volverla a admirar no, no, no este requinto es pimentel así es efectivamente pues no me queda más que agradecer a mi queridísimo alumno Mario que me permita ver su colección de edad oye, esta es para para jazz sí, esta es de jazz de jazz sí, sí, sí hombre o sea, acá tiene todos los todos los estuches de sus instrumentos así es como debe uno de conservar las guitarras así es como debe uno de tener sus instrumentos esos instrumentos son los que nosotros portamos son los que la presencia ¿sí? yo siempre he dicho que un buen músico un buen ejecutante de cualquier instrumento o sea de cualquier instrumento siempre le debe de invertir a su instrumento porque luego cometemos en el error cometemos el error ¿sí? de que todo queremos sacar pero no invertimos y esos instrumentos deben estar impecables en el escenario en la persona de uno cuando uno lo tiene ¿sí? hay que invertir porque de ahí sacamos todo lo demás te vega tú un abrazo